Hace mucho daño también el mago El espejo pues para Y para ponerle nervioso con ti Antes de tener dos Si él me ataca con dos mundos Que te siga de mienta cho yo Jogumma se fila chul leo Na 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 to my door Na 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 to my door Kami de mienta más suge Cho en el mundo yo al liso Nugun got in your head Som a ne Chacu chacu sasangiré Mulder mulder humuché poré Na 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 to my door Na 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 to my door Wana manato playboy Wana manato bad boy Flaxin'i 필요해 Na na Nang mani ya Ni get to do drop Segue kum kum Da si en mo kum kum Baby na 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 to my door Na 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 Shifu ya ni si no nal elko ya Say that's your mind Nang will go Nang will go Raul Ma na 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 go Jo Na 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 to my door Na 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 to my door typing kum 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 Sorry Beating up the glows Hake, I will get lucky ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!